muy buenas qué tal estáis vamos a seguir con underwater base vamos a ver si somos capaces de de llegar a la región que tenemos que llegar o a la zona que tenemos que llegar vale porque porque en el vídeo anterior nos quedamos un poco rayados que no fuimos capaces de terminarlos pero yo creo que en este lo vamos a intentar por lo menos fuertemente vale esa zona tío esa zona y vale ahí quizás si puedo llegar e intentarlo por aquí por aquí tomamos aire y seguimos a piñonetti por aquí fuera tomamos aire y nos piramos de nuevo hay manera de abrir esto subimos y bajamos rápido subimos por aquí que me va a disparar aquí había algo que ya se cogió o no qué pasa que no está por aquí what the fuck que no está por aquí qué cojones ah vale que me persigue ahora lo acabo de pillar what the fuck me pilla el nota y me tengo que quedar vaya tela tío vale y aquí voy a abrir la puerta no esta puerta había que abrirse no vale perfecto puerta abierta tenemos aquí una entradita hay que seguir por aquí dios no tiene que ser la entrada por aquí no creo que sí bueno vale esto va a tener que ser también para abajo vale paso de ese fuera vamos no se muere después de la tunda que le he pegado no se muere no lo entiendo ¿te mueres hoy ya o qué? muérete ya vale aquí tiene que haber algo voy a cogerlo por aquí no y yo es que no tengo ni una llave tío es que no lo entiendo para que me ponen esos cofres de mierda si no me dan una puta llave pero no puedo comprarla hermano vaya fucking shit vamos a ver si aquí arriba hay algo o tendría que ser allá abajo tío vaya staffa hermano venga a ver si aquí abajo hay algo la primera vez que me revienta la primera vez que aparece que me voy a morir con este puto cerdo me muero definitivamente me he muerto tío con un puto cerdo el cerdo se ha transformado en una rana parece de chiste el cerdo se ha transformado en una rana y me ha reventado subrealista es de chiste es de chiste el cerdo se ha convertido en una rana y me ha reventado muy bien que era aquí ¿no? vale a ver tío esta vez te voy a reventar ¿vale? ya está bien crack ya está bien venga venga vamos a ver el trabajito que ha costado la tontería de de eso eso no sé si me ha contado ya creo que sí ¿no? imagino que sí vale no venga vámonos hay ni nada vale no para abajo vamos a ver que nos encontramos por estas zonas vale un puntito de guardado que viene bien un poquito de restauraje de reparar vale vámonos vale aquí vuelve a aparecer el boh ese raro de nuevo estaba claro soy tonto porque acabo de ver vale tío cuando está en rojo está tranquilito ¿vale? crack máquina cojo aire vale en el agua no puedo beber que bien hostia justo se ha separado en el momento exacto tío vale vale esto es esto es fácil ¿vale? es no tener prisa y es fácil además porque va sobre la marcha tío es camino unidireccional por lo tanto no hay mucha historia pero si tengo que tomar oxígeno cuando haya que tomar oxígeno ¿vale? mira ahí no había visto oh tío ahí no había visto eso vale ok cojo aire y me piro ya rápido ahí está no hay aire quiero aire vale nos vamos por abajo vale perfecto aquí hay vida ahí arriba no hay nada relevante cojo aire de nuevo me piro corriendo por siguiendo tío no me dio vale no me importa porque voy sobrado esta vez de vida y de todo y de todo y de todo y de todo let's go quítate las gilipollas te reviento vale eh hola what eh como oh he habilitado un viaje rápido let's go buenísimo tío qué bueno que haya habilitado ahí sin querer bueno sin querer ojo que ha ido queriendo claro necesito algo tío dame esto que es eh a ver vale perfecto y esto que era torbellino algo no vale no puedo venga pasamos de aquí habrá que entrar por el otro lado hostia se te va la olla se te va la olla hermano veremos a ver tío vamos a ver me voy a reventar perro no te vayas no ven aquí aduquen es que tío me está poniendo nervioso el del puto rayo se está tocando la moral aquí eres y ya hermano paso de este vale aquí no tiene que haber nada me refiero tiene que haber tiene que haber cualquier gilipollez y me muero tío yo lo sabía yo lo sabía tío vaya tela me voy a morir tío y sé que tiene que haber algo ahí vale madre mía y me dan tío no me van a dar una vida de mierda me van a dar cerdos nada más vaya shit tío la he cagado viniendo aquí la he cagado viniendo aquí que yo vea eso como va no tío eso no vale para nada tío pensaba que me iban a dar algo curioso tío yo no voy para allá me da igual paso de ti paso de ti hermano paso de ti voy a la zona y ya está no no pégame más pégame más me cago tu nació con el viento imposible tío te quieres y ya loco venga ya hombre flotado ¿qué es? bueno aquí sí podría bajar que no está tío vale una zona ya perfecto y bueno voy a voy a repararme joder el juego es muy guapo eh pero es una paranoia tío es jodidillo en partes es jodidillo en partes tío ahí me he dejado algo seguro atrás tío y aquí también tengo que tener algo ¿no? uff aquí sí es ya aquí viene boss cago en mi vida cago en mi vida tiene que venir más gente ¿no? ¿eh? ¿hola? vale sí 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 viene lo que viene a ser Neptuno Diffune totalmente claro el nombre estaba claro defeat de Diffune vale 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 venga 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 más mudo pero estamos locos tío tengo que conocer y ahora me tira un una ulti del del guile tío pero ¿qué hace loco? vamos a ver ahora se tira el agua miedo miedo me da pero tío se le va la olla ¿qué está haciendo tío? vale es que no y yo hostia chaval se le va la puta olla repáis no voy a intentar desbloquear algún movimiento más madre mía chaval qué locura tío qué locura tío algún movimiento que no requiera cinta todos requieren ya cinta todos requieren ya cinta pues nada tío ya está toca toca reventar con lo que haya y ya está let's go pero va a ser jodido tío va a ser jodido vale aquí ya está el boss tío quiero mirar a ver si abajo hubiera algo algún tipo de mejora o algo puede que haya algo tío me viene bien que nos maten me viene bien que nos maten porque porque vale ya lo visto me viene bien que me maten porque así descubro zonas que no había vale que no había descubierto antes pero pero claro pero claro ¿a qué precio? hostia no puedo tío vale se piran vale 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 venga hostia me va a reventar estoy muerto y me han muerto los muertins tío no lo entiendo no puedo llegar no puedo llegar aquí a esta zona no puedo llegar tío habrá que entrar por otro lado habrá que entrar por otro lado así que si no me dan nada jugoso del tirón si no me dan nada jugoso del tidón me piro por el boss es un juego de inspeccionar vale y de morir inspeccionar ensayo y error morir inspeccionar y así todo el tiempo tío vamos al lío vale a ver si tiene que morir no son inmortales tío ya en esta zona no lo entiendo ejecución ya va a aparecer el boss venga este es tu final vamos no lo entiendo no lo entiendo tío se ha quedado uno tío literal me ha quedado uno literal tío vale no hay vida no muy bien gracias necesito vida tío vale 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 está uno no voy a gastar nada ahora eso si lo voy a gastar pero what the fuck pero que hace hermano vale lo voy a ejecutar a ver si me da vida o me da algo tío voy a cubrirme de vida vale vale hay que cubrirse vale perfecto ahora si vale estamos focus ahora otra vez no va a saltar el vale ahora le voy a hacer el stun hacia abajo no 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 y aquí está esta gente del medio que no me fío y ahora si va a saltar y el stun hacia arriba la ejecución al círculo te reviento mastodonte vale tiene que ser ahí arriba ejecutamos eso no que nos ejecutamos es una máscara no la máscara de oxígeno para poder ir a otros sitios efectivamente perfecto perfecto que está pensando no es no es un genio vale Cicero va a escuchar pronto el corazón para enfrentarse en el lugar es mejor que no demos prisa vale hay que ir por donde what donde hay que ir hermano vale ya no tengo ya no tengo ya no necesito ya no necesito oxígeno ya no necesito no necesito ir con prisas porque ahora si puedo ir a cualquier rincón lo que os he comentado antes que necesitaba la máscara necesitaba algo vale en este caso este sitio era simplemente por ahí de hecho ojo podría hacerlo no porque es al revés no vale no pasa nada pues ahora que hemos conseguido la máscara creo que vamos a dejarlo por aquí creo que vamos a dejarlo por aquí pero es que no la he cogido ¿no? si se la he cogido tío estoy tonto joder si ya lo he probado y aquí es donde tengo que volver que es para abajo pero yo voy a volver atrás para hacer el punto de guardado y así me restauro y lo dejo por aquí aunque 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 podría seguir por aquí que no sea aquí que me voy a encontrar si me voy a encontrar algo acuático yo oscuriría que ya había estado ahí tío pero que no podía ¿no? era ¿no? vale mierda soy gilipollas me manda narices tío son inmortales esta gente ya chaval son fucking inmortales tío vale si he estado aquí ya tío soy tonto ya he estado aquí tío ya me acuerdo no había nada había que bajar para abajo hay que seguir bajando vale ¿aquí abajo puede caer algo? no vale vale es que por abajo también hay algo más tío pero bueno voy a seguir por aquí vale porque ahí además acabo de ver algo vale no tiene que ser por aquí abajo vale perfecto joder venga no tío pero deja de disparar gilipollas que me estás reventando pues no hay que estar pendiente aquí a cosas tío quieres ir ya cuenca déjame en paz loco venga a ver si me deja en paz que bien me viene esto reparar lo bueno de de haber cogido de haber cogido a ver puede que haya algo pero algo interesante o algo no relevante tío no esto es una entrada alternativa de otra cosa vamos a pasar de esto por si acaso a la vez tengo el nota de esta aquí tío el sabor es compañero hostia no me va a matar me va a reventar vale no que no se para que es estas plantas tío que no se para que son estas plantas te lo digo en serio vale en nota en nota esto esta hecho para que esto esta hecho para que lo haga así esto esta hecho para que se haga así si no no tiene sentido vale aquí igual me tiene que dar tiempo a llorar tío si no no entiendo me tiene que dar tiempo vale si si da el tiempo tiene que dar tiempo a llegar si no es absurdo tío eso no hay que esperar tío que se ponga en verde no pero porque me dispara otra vez tío aquí no puedo no puedo pero corre gilipollas del al puto círculo chaval que haces hermano necesito llegar a algún sitio estoy en plan pero como me ha dado eso tío que me ha dado el boss de arriba que me ha dado el boss de arriba tío complicado tío a ver no es muy complicado pero si es complicado porque el boss es una pesadilla tío tío me da lo sabía tío vaya ahora ahora llego si llego vale venga sí aquí por ahora ahora sí muy bien vale llego bien aquí perfecto ahora que no me dé el boss vale aquí hay una vida bueno una vida un regenerador mejor dicho vale arriba arriba que sufrimiento tío que tensión loco vale aquí hay una maquinita la operativa la pongo operativa aquí hay algo hay algo sí señor ¿qué hay aquí? ¿qué hago? a ver ¿qué hay aquí tío? vale ok pero ¿qué hay aquí tío? estoy bajando va tío estoy bajando mucho para esto tío es que para mí realmente esto no es interesante tío estoy casi full de estoy casi full ya tío para mí bajar para coger estas piezas tío no es relevante tío al revés pierdo más de lo que realmente me dan tío no me interesa no lo entiendo tío voy a abrir voy a abrir esto a ver que hay aquí arriba no voy a dar no voy a dar más vuelta no voy a dar más vuelta porque si no voy a ir a la zona vale voy a abrir esto también y esto como sabría tío esto tiene que ser un movimiento sí, sí voy a mirar arriba arriba no hay nada tío pero esto qué mierda es loco esto por aquí no se puede entrar ¿no? no bueno tío esta zona hay mucho por donde ir pero es un poco cacao tío vamos a ir por ahí tiene que ser por tiene que ser por donde he venido ¿no? que ya no se ni por donde he venido tío ya no se ni por donde he venido vaya vaya locura tío vaya locura estos niveles tío tiene que ser voy a seguir atrás voy a irme atrás tío voy a irme atrás que donde es creo que por aquí arriba y no me dejes noto tío vale voy a irme voy a irme por donde venido tío vale vale joder tío ahora la voy a liar con esta ahora la voy a liar ahora no voy a poder ir para abajo joder hermano ahora con que me soplen en la oreja estoy muerto ahora con que me soplen estoy muerto me voy a reparar porque vaya tela vaya tela vamos a ver si aquí abajo no puedo tío que cojones soy gilipollas que encima era por aquí arriba hago mi puta madre tío soy tonto tío soy tonto tío de verdad tiene que ser ahí arriba tío por lo eléctrico que no lo sé no entiendo nada tío no entiendo absolutamente nada de verdad hay veces que el mapa tío es súper regresado el mapa es súper regresado tío y no se ve no se sabe una mierda tío vale vale no sé qué hace eso pero es buena señal no sé qué hace eso pero es buena señal ahora ha abierto vale ha abierto la zona del techo vale que será para imagino yo que será para llegar antes vale y tiene que ser por aquí por aquí abajo vale ábrete rápido que me disparan me disparan no me dan increíble tío venga vamos a encontrar el camino y lo dejamos por aquí vale rapidito vale vale vamos por aquí arriba pero voy a mirar porque lo mismo no yo estaba cerrado tío vale vale tiene que ser por aquí entonces tío vale no 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 sé donde narices es loco no sé donde narices es tiene que ser ahí en el ascensor ese tío no sé me está rayando tío no lo sé voy a asumir a ver si sumir algo pero que va tío aquí hay algo que a mí se me está escapando tío aquí hay algo que a mí se me está escapando tío aquí hay algo que a mí se me está escapando tío no lo entiendo y esto no va a ser nada tío esto va a ser algo absurdo simplemente ¿verdad? absurdo tío absurdo hermano no sé no sé no sé no sé qué quieren que haga tío vale vale aquí va a haber bronca vamos a ver bien ejecutado tío vamos a ver aquí arriba puede que hay algo no hay nada no hay una mierda tío muy bien pero eso y qué es que no lo entiendo tío vale vale me he dado cuenta no vale para nada tío no vale para nada loco no sé qué hago no sé dónde voy tío ahora mismo no sé dónde voy tío a ver hay que ir aquí abajo tío no no hay que ir aquí abajo tío sí hay que ir aquí abajo pero aquí pero madre mía madre mía la vuelta que tengo que dar ahora madre mía la vuelta que tengo que dar ahora tío vale voy a pasar de los boss ya tengo que recuperarme vale venga va vamos a probar si en esa zona si no en esa zona pues lo dejamos por aquí ya en el próximo vídeo porque si no no puedo vale es por aquí abajo vale para empezar supuestamente por aquí abajo vale vamos a ver aquí me puedo meter vale aunque me hayan matado me da igual vale vamos a intentar descubrir esta zona que lo mismo no había absolutamente nada tío pero es lo que me queda por descubrir vale una planta es que no sé ni para qué sirven de verdad es que no sé para qué sirven no lo entiendo tío me han hecho venir aquí para esto tío combinación no lo sé tío vamos a ver voy a ver voy a ver voy a ver si soy capaz de tiene que ser por aquí tío es que aquí no puedo hacer nada tío aquí es otro tío vale me moriré lo más probable es que me muera lo que te digo que hace tío vale a ver si no me muero tío es lo que me queda de tramo hasta llegar a la zona vamos a intentar descubrir esa zona nueva tío si no que no sé ya qué hacer te lo digo en serio está muy bien eso de desbloquear el mapa completo pero tengo que volver no me digas tío con el coñazo que ha sido esta zona tío ya me va a dar me va a dar antes de que vale perfecto voy a intentar bajar por la otra zona a ver si fuera la otra zona tío y yo me la paso de largo pero es que no lo entiendo tío que no haya una guía clara entre comillas de las zonas una jodienda es una jodienda venga por aquí bien vale espero que por aquí también ahora perfecto rápido no 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 me da claro que me da no me importa vale hasta aquí ok vuelvo me arreglo vamos a ver tío me arreglo y aquí abajo era la zona esa creo sí vamos a ver tío venga por aquí bien vale por aquí no va a haber nada ya te lo digo yo por aquí no va a haber absolutamente nada tío absurdo viajar aquí para otra flor de esta que no quiero yo para nada tío voy a sacacer tío estaba ya fuera de la zona tío tangao vamos a ver venga hola ahora no hace la habilidad ahora no quiero hacer la habilidad ahora sí no lo sé hay veces tío que me pone nervioso el mapa tío que no lo entiendo tío no es que no lo entienda es que al darme de dar vueltas en plan free me toca la moral me toca la moral completamente tío que no vale para nada tío es que no vale esto para nada no vale absolutamente para nada venir aquí abajo tío que gilipolle que gilipolle de zona tío que tontería de zona hermano porque es que encima en las cajas no hay nada tío hola si por lo menos hubiera algo en la zona lo entiendo pero es que no hay nada en las cajas no entiendo nada tío estoy haciéndome todo esto y no me dislucida nada fite tío otra otra planta tío no entiendo nada tío me está rayando no entiendo nada tío no entiendo absolutamente nada tío porque he tenido que venir para acá en plan absurdo no entiendo nada tío venga me va a dar medio tío nada estoy totalmente desconcentrado tío no entiendo no entiendo que hago aquí tío creo que se me ha bugueado algo porque me falta me falta algo que hacer algo está bugueado tío el mapa está bugueado algo está bugueado tío algo aquí no está bien tío el mapa está bugueado tío voy a ir un poco atrás y si no sí que lo dejo por aquí tío porque me está rayando y no y no sé dónde debo ir y no sé dónde debo ir y no sé dónde debo ir me da igual que me toquen me da igual que me toquen me va a reventar vale no me voy a preocupar a mí mismo eso vale a ver para abajo a ver qué nos encontramos aquí abajo a ver si tampoco vale para nada what pero what pero qué pero esto qué mierda es tío me está rayando el puto mapa absurdo de esta zona qué narices loco qué narices tío no sé ni dónde debo ir ni qué estoy desbloqueando tío ya he estado aquí ya he estado aquí tío ya he estado aquí con lo de la máscara o hay algo del mapa que está bugueado tío o no sé qué está pasando que no se me abre el mapa tío hay algo aquí que no está bien tío no lo entiendo tío bueno pues voy a un punto de guardado voy a ir a restaurarme la vida y lo voy a dejar por aquí tío porque hay algo que no me está cuadrando a mí tío hay algo que no me está cuadrando aquí lo vamos a dejar como conseguir la máscara y ya cuando esté un poco más despejado mentalmente porque ahora mismo la verdad que estoy un poco saturado y no sé qué hacer tío ahora mismo estoy bastante saturado y no sé qué hacer porque es que encima ya juraría bueno juraría no ya había estado ahí no entiendo nada tío voy a guardar por aquí voy a dejar esto aquí y yo espero que se me guarde bien vamos a dejarlo por aquí gente así que nada así hemos conseguido la máscara y en el próximo vídeo terminaremos esta zona a ver si soy capaz de dar con la tecla nos vemos muchísimas gracias a todos adiós no no Gracias por ver el video.